Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy les traeré un video de Free Fire, bueno como. Dice en el titulo del video hoy les traeré mas códigos para cambiarlos por ropa, pero. Primero les diré que sortearé una tarjeta de la Play Store para que se compren diamantes. En Free Fire o en lo que quieras, el sorteo lo haré exactamente cuando llegue a 100. Suscriptores y el ganador lo daré ese mismo día, para participar es necesario dejar su. Clique, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario. Que diga participo para saber quienes entrarán al sorteo, entre mas estés atento al canal. Mas posibilidades tienes de ganar, bueno empecemos con el video. Bueno yo ya había registrado estos códigos así que me aparecerá como este código no sé. Puede cambiar o cosas así, pero si funcionan a la perfección, no sé si todavía sirvan pero. Se los dejaré, el primer código es BoomSniperNex, los demás códigos los dejaré en la. Descripción y los estarás viendo en el transcurso del video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!